Yo quiero que con una fuerte bulla, espérense, con una fuerte bulla, el team de Vitaly Sánchez ¡Me devuelve su amor! Bienvenido una vez más a TikTok Orgy Noticias Vitaly se la luce en concierto en el Madison Garden La gente ama a Vitaly a pesar de la crítica que se la han comido, etc, etc Este influente de República Dominicana ha dado mucho de que hablar y el público la quiere La ama, la adora, la comprende, la odia e incluyendo todo Pero déjeme en los comentarios, ¿qué tú crees de esta presentación de Vitaly en concierto en el Madison Garden? Señores, yo quiero que con una fuerte bulla, espérense, con una fuerte bulla El team de Vitaly Sánchez ¡Me devuelve su amor!